¡Nada de mujeres embarazadas! ¡Tengo un boleto! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡Espera! ¡Es una sandía! ¿Qué? Obviamente está embarazada. ¡Soplona! ¿Cómo te atreves? ¡De acuerdo! ¡Es suficiente! ¡Las dos! ¡A la cárcel! Veamos cómo les irá a estas mujeres embarazadas en la cárcel. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Podría comer. ¿Qué tal oro? ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¿Dinero por comida? ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Oh, gracias! ¡Eres el mejor! ¡Mamá! ¡Dame comida! ¡Qué hambre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Robaré esto! ¿O dónde fue mi comida? ¡Devuélvela! ¡No! ¡Oh! ¡Solo mira esto! ¡La chica rica está aprendiendo a envolver a su bebé! ¡La chica pobre también! ¡Puedo ayudar! ¡Miren esto! ¡Guau! 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 ¡Yo la quiero! ¡Yo también! ¡Yo la vi primero! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Solo ponga su dinero ahí! ¡Ahora esperemos! ¡Hola, bebé! ¡Eso es genial! ¡Ahora haz el mío! ¡Solo tengo esto! ¡Muy bien! ¿Qué es ese olor? ¡Está bien! ¡Tengo que limpiar esto muy bien! ¡Solo mira mi nuevo tatuaje! ¡Guau! ¡Quiero uno! ¡Toma! ¡Te pagaré! ¡No tengo nada! ¡De ninguna manera! ¡Shu! ¡Rayos! ¡Pero tengo carbón! ¡Pueden hacer tatuajes falsos! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Vamos a hacerte un tatuaje! ¡Bien! ¡Ahora esperemos! ¡Duele! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Arruinaste mi brazo! ¡Cómo pico! ¡Ah! ¡Me veo horrible! ¡Oye! ¡Por favor, ayúdame! ¡Veamos qué puedo hacer! ¡Probemos este aparato! ¡Funciona! ¡Piel impecable! ¡Tengo un grano! ¡Nada que la comida para bebés no arregle! ¡Veamos! ¡Ves! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Las dos prisioneras embarazadas roncan como locas! ¡Despierta! ¿Qué debería hacer? ¡De acuerdo! ¡Esto funciona! ¡Usemos este clip para la nariz! ¡Pacífica! ¡Despierta! ¡Rayos! ¡Oh! ¡No más ronquidos! ¡Sé que querías una cuna nueva! ¡Así que... ¡Oh! ¡Sí! ¿Eh? ¡No se parece a la foto! ¡Cámbiala! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Puedo añadir algunas decoraciones! ¡Y algunas almohadas! ¡Guau! ¡Genial! ¡Me encanta! La cuna de la chica pobre no se ve tan bien. ¡Sin preocupación! ¡Yo también puedo decorarla! ¡Veamos! ¡Un trabajo increíble! ¡Parece de ensueño! ¿Qué? ¡Yo también quiero esa! ¡Dame esa! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Aaah! 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 ¡No puedo alcanzar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya sé! ¡Busquemos en mi bolso! ¡Qué es eso! ¡Este es mi pequeño ayudante! ¡Tan práctico! ¡Todo está en orden! ¡No puedo hacer esto! ¿Cómo se metió esto en mi cabello? En realidad... ¡Ya sé! ¡Mejor déjalo ahí! ¡Adiós! ¡Tan duro! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Mi papel higiénico se ha terminado! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Ahora qué hago? ¡Oye! ¡Eh! ¡Dame papel higiénico! ¡Está bien! ¡Deja eso! ¡Ya sé! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Genial! ¡Voy a tomar prestado algo de eso! ¡De ninguna manera! ¡Mmm! ¡Rayos! ¡Ya sé! ¡Todo lo que necesito es una botella de agua y un alfiler! ¡Hagamos un pequeño agujero aquí! ¡Y lo limpio! ¡Ayúdame! 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 ¡Aquí estoy! ¡Quiero levantarme! ¡Fiu! ¡Oh! ¡Felicitaciones a la nueva mamá! ¡Increíble! ¡Fiu! ¡Ah! ¡Fuje! ¡Fuje! ¡Está sucediendo! ¡Felicitaciones! ¡No puedo alcanzar mi pie para limpiarlo! ¡Ah! ¿Dónde está mi ayuda? ¡Aquí estoy! ¡Limpia esa popó de mi zapato! ¡De acuerdo! ¡Ponga sus pies en esta bañera de pedicura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Mis pies se ven tan lindos! ¡Mis pies están asquerosos! ¡Pero no puedo alcanzarlos para limpiarlos! ¡Rayos! ¡La, la, 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 la! ¡Mira esto! ¡Limpio! ¡Tan inteligente! ¡Es tan cómoda que la quiero para mí! ¡Pero está bien, está bien! ¡Aquí tiene! ¡Oh, gracias! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Y para ti, hice esta cosa yo mismo! ¡Toma! ¡Oh, gracias! ¡Qué cómoda! ¡Están durmiendo tan pacíficamente! ¡El guardia también puede descansar! ¡No puedo alcanzar mi teléfono! ¡Rayos! ¿Qué pasó? ¡Recoge mi teléfono! ¡Está bien! ¡Aquí tiene! ¡No tan rápido! ¡Ponga esto alrededor de su cuello! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡Oh, no se cayó! ¡Oh, no! ¡Se cayó mi teléfono! ¡Y no puedo alcanzarlo ahora! ¡Ya sé qué hacer! ¡Vamos a usar estas esposas y un poco de cerumen! ¿Ves? ¡Se pegó a él! ¡Muévete, reclusa! ¡Esta es tu celda! ¡Guau! ¡No está nada mal! ¡No, no! ¡Tu cuna es aquella! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Muévete! ¡Qué grosero! ¿Se supone que esta es mi cuna? ¡Esto apesta! Tengo una idea. Ahora mi bebé tendrá un juguete coigante. ¡Ingrese a su celda, señorita! ¡Esto es inaceptable! ¡Oh, bien! ¡No, esa no es para ti! ¡La tuya es aquella! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa es mi cuna? ¡Bien! ¡Aquí hay algo de oro también! ¡Oh, gracias! ¡Todo listo! ¡Esta es su celda, señorita! ¡Gracias! ¡Tengo un conjunto de reclusa! ¡Discúlpame! ¡Sal de mi cama! ¡Qué grosera! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Qué estás mirando? ¡Uf! ¡Tenso! Por cierto, aquí tiene su cuna, señorita. ¡Aquí tiene su diamante, señorita. ¡Aquí tiene su diamante, señorita! ¡Aquí tiene! ¡Qué delicia! ¡Aquí tienes tu cena! ¡Oh, vaya! ¡Qué delicia! ¡Y para usted, señorita! ¡Espere! ¿Puede traerme un poco de postre? ¿Postre? ¡Claro, señorita! ¡Un segundo! ¡Aquí tiene! ¡Sí! ¡Postre y cena a la vez! ¿Qué? ¡Hey! ¡Yo también quiero más comida! ¡Ya viene! ¡Así está mejor! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, señoras! ¡Así está mejor! ¡Una maravilla! ¡Vamos a festejar! ¡Mmm! ¿De acuerdo? ¿En serio? Pues yo estoy bien con mis sardinas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Por favor! ¿Podría comprárselas? ¡Las compraré por mucho dinero! ¿Eh? ¡No! ¡Yo te pagaré mejor! ¡Guau! ¡Claro! ¡Me lo llevo! ¡Ah! ¡Qué injusto! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Lo haré! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué deliciosa! ¡Soy rica! ¡Oh! 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 ¡No llores! ¡Shh! ¡Mamá está aquí! ¿Por qué no dejas de llorar? ¡Oh! Sé lo que podría ayudar. Una cuna mecedora de bricolage. Todo mejor ahora. ¡Pobre gente! ¡Cochecito! Aquí tiene su cochecito, señorita. Maravilloso. ¡Vamos a pasear! ¡Para! ¿Cuál es tu problema? Estás excediendo el límite de velocidad. Aquí tienes una multa. ¡Bien! Y voy a confiscar el cochecito. ¡Hola, mamás! ¡Qué perdedoras! ¡Hola, señorita! ¡Bonito cochecito! ¡Mis ojos! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Me voy a llevar este peligro lejos de aquí! ¡No es justo! ¡Tengo una idea! ¡Pueden poner a sus bebés en estas bolsas! ¡Bolsas! ¡Supongo que no tenemos otra opción! ¡Esto servirá! ¡Fresco y limpio! ¡Oh, eso apesta! ¡Necesitas cambiarte! ¿Qué? ¡Ya no tengo pañales! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Hey! ¿Podrías prestarme algunos pañales? ¿Pañales? ¡Claro que sí! ¡En tus sueños! ¡Oh, bien! ¡Oye! ¿Podría... ¿Pañales? ¡Seguro! ¡De ninguna manera! ¡Tú te lo pierdes! ¡Fresco y limpio! ¡Estaremos bien! ¡No, gracias! ¡No sé qué piensa el resto! ¡Pero yo estoy planeando salir de aquí! ¡Haré un agujero con mi broche de pelo! ¿Eh? ¡No seas ridícula! ¡Te mostraré cómo se hace! ¡Despejen el camino, señoras! ¿Están listas? ¡Cuidado! ¡No puedo controlarlo! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Tienes una mejor idea? ¡Claro que sí! ¡Mira y aprende! ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué tal, señora? ¡Oh, hola, guapo! ¡Oh, guau! ¡Hola! ¡Me pondré a trabajar! ¡Hola! ¡Alerta de intrusos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Increíble! Oye, tú, ¿qué crees que estás haciendo? Tú, detente. Vas a presión. Yo no he hecho nada. Eso es, te voy a encerrar. Puedes quedarte aquí. ¿Qué? ¡Hola! ¡Él es mío! ¡Hola, guapo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Hola a todos! ¿No sería divertido que convirtiera a los bebés en animales? ¡Abracadabra boom! ¡El siguiente! ¡Abracadabra bam! ¡Abracadabra boom! ¡Abracadabra boom! ¡Abracadabra boom! ¡Abracadabra boom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya he terminado mi trabajo aquí! ¡Abracadabra boom! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cucaracha? ¡No! ¿Qué hago? ¡Ey, señoritas! No se permiten mascotas aquí. Me las llevo conmigo. ¡Oh, ratoncito! Tengo el contenedor preciso para ti. ¡Vamos, deja al gatito! ¡Pero mi bebé! No más mascotas. ¡Esto es horrible! ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién haría esto? ¡Es un sombrero de bruja! Creo que ya sé qué hacer. Aquí están las fotos de nuestros bebés. Y ahora necesitaremos algo de magia. ¿Eh? ¡Guau! Trae a nuestros bebés de vuelta. ¡Oh! ¿Qué? ¡Shh! ¡No llores! Las mamás sabrán qué hacer. Estos son suyos. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Mi bebé! ¡Ha vuelto! ¡Oh, gracias! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Hey, señoras! ¿Puedo tocar sus barrigas? ¡Qué asqueroso! ¡Sólo un pequeño roce! ¡Quite las manos, señora! ¡Parece que necesito un sistema de seguridad! ¿Cuál es tu problema? ¡Aquí está mi oportunidad! ¿Qué te parece eso? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? ¡Lo sé! ¡Parece doloroso! ¡Oh! ¡Justo lo que necesito! ¡Es hora de usar el ingenio! ¡El embarazo es una alegría! ¡Sólo déjame! ¡No! ¿Seguridad? ¡Protege mi vientre de ella! ¡Aleja tus manos! ¡He dicho que no la toques! ¡Bien! ¡Caramba! ¡Ya he vuelto! ¡Uh! ¡Ahora ella es mi objetivo! ¡Sólo un poco! ¡Auch! ¡Quizás ahora aprendan! ¡Buen trabajo! ¡Namás! ¿Necesitan ropa de bebé? ¡Miren lo que tengo! ¡Genial! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Paguen, señoras! ¡Claro que sí! ¡Un segundo! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡Qué patética! ¡Entonces no podrá ser! ¡Qué injusto! ¿Y para ustedes, señoras? ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo más! ¡Espera! ¿Qué tal esto? ¡Oh, vamos! ¡Guau! ¡Vendido! ¡Ya vuelvo! ¡Ey! ¡Quiero comprarte estos! ¡Oh! ¿Estos? ¡Claro que sí! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Aquí está lo suyo! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Qué es ese olor! ¡Son calcetines usados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que ya está cerca! ¡Acuéntese y respire, señorita! ¡Respire profundo! ¡De acuerdo, dos gracias! ¡Uh! ¡Ahora sí nos entendemos! ¡Escuchemos cómo va todo! ¡Claro, doctor! ¡Lo siento! ¡Disculpe! ¡Estoy por dar a luz! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Apúrese, por favor! ¡Esto es para usted! ¿Para mí? ¡No! ¡Esto no vale nada! ¿Qué? ¡Eso es injusto! ¡Bien! ¡He regresado! ¡Vamos a prepararte! ¡Disculpe! ¡Mire esto! ¡Wow! ¡Esto sí es algo! ¡Ahora sácalo de aquí! ¡Oye! ¡Yo estaba aquí primero! ¿Podrías aclimatar un poco este lugar? ¡No hay problema! ¡Ya está mejor! ¡Deja de asfixiarme! ¡Tráeme un poco de agua! ¡No puedo hacer esto! ¡Está bien! ¡Puedes hacerlo! ¡Sólo respira! ¡Ya viene! ¡Yo casi esto! ¡Lo logramos! ¡Aquí está tu hermoso bebé! ¡Aquí está tu hermoso bebé! ¡Estoy tan feliz! ¿Podrían venir a ayudarme? ¡Estúpido doctor! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Renuncio! ¡Hable en serio! ¡Son unas malvadas! ¡Pareciera que ahora yo soy la doctora! ¡No te preocupes! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Preferiría que no! ¡Respira! ¡Aquí está tu bebé! ¡Oh, muchas gracias! ¡Hora de revelar el género! ¿Dónde está? ¡Es una niña! ¡Miren! ¡Sí! ¡Oh, qué bien! ¡Ah, como sea! ¡Yo también haré una revelación de género! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora voy a necesitar un poco de queso! ¡Y un ratoncito! ¡Sácalo de aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Haz la revelación! ¡Es un niño! ¡Bien! ¡Y ahora, en directo desde la prisión! ¡Estamos aquí para la revelación del sexo! ¡Bueno, hola! ¡Oh, ponme en cámara! ¡Tengo una idea! ¿Es una niña? ¿O quizás algo más? ¡Y ahora, el momento que estábamos esperando! ¡Toma! ¡Solo bromeo! ¡Lo leeremos, Alta! ¡Oh, cielos! ¿Qué? Bueno, véalo usted misma. ¿Qué? ¡Déjame ver! ¿Es un mono? ¡Corta la transmisión ahora! ¡Salgamos de aquí! ¡Mi vida está arruinada! ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles como esta. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto!